¡Fuerte, fuerte ese aplauso que se escuche por este lindo baile, nuestra quinceañera y esa doble hermosa princesa! ¡Fuerte el aplauso que se escuche! Ahora llamamos a doña María Peraza, ¡fuerte el aplauso para ella que va a ser la entrega del álbum! ¡Fuerte el aplauso! ¡La tía es verdad! Ahí está la tía por supuesto con mucho orgullo haciendo la entrega del álbum a su linda sobrina ¡Fuerte el aplauso que se escuche! ¡Fuerte el aplauso que se escuche! ¡Fuerte el aplauso que se escuche esta sobra de regalo, de emoción, de amor, de cariño! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso que se escuche! ¡Fuerte el aplauso que se escuche! ¡Fuerte el aplauso que se escuche! ¡Gracias! 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 Bueno, fuerte ese aplauso, que se escuche, fuerte, fuerte el aplauso por ese regalo, por esa parte de sus papias, que bonito. Bueno, fuerte ese aplauso, que es el aplauso que haré sus papias, que dejaré sus papias, que quitaron los espacios que hicieronoplУ00. Regalémosle un fuerte aplauso a los papis Primeramente a su mami Por que esta tarde va a dar la primera princesa Van a bailar los dos 50% de la cancioncita, ¿verdad? Así es que es más fuerte, es más fuerte, es más fuerte, es más fuerte Empieza la mami, sí, vaya, vaya a pensar, la abraza de ahí Y ya cuando estén abrazaditas, es una contribución Ahí va doña Mari, por supuesto, con mucho orgullo A bailar con su linda princesa Bahí de más, pues Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video